La antigua línea del ferrocarril oeste, luego que se denominó la línea Sarmiento, es esto, pero en este caso con el Tren Museo Itinerante visitando mi localidad, mi pueblo, la verdad que una alegría muy grande poder acompañar junto con los funcionarios del municipio, junto con nuestros vecinos, un Tren Museo que ya lleva más de 60 localidades visitadas, que ha sido visto por más de 200.000 vecinos en cada una de las localidades, estuvimos en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Córdoba, en General Pico, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, la verdad que contentos, contentos de que los vecinos de cada una de las localidades puedan disfrutar de este museo que, como bien lo dice su nombre, es itinerante, es un lugar donde normalmente nosotros vamos a un lugar físico, a un museo, en este caso el museo viene a nosotros, viene a las localidades, así que muy contentos de ser parte de este equipo de trenes argentinos que, por un lado, revaloriza el patrimonio histórico, le brinda un homenaje al mundo y al sistema ferroviario, a tantos ferroviarios que han generado vínculos, lazos, federalismo, y por otro lado, también, dentro de esta visita, en uno de los coches, que es un cochecine, le podemos mostrar a los visitantes lo que en estos tres años y medio que llevamos de gestión, hemos podido lograr en el sistema ferroviario actual, con más de 120 estaciones recuperadas, puestas en valor dentro de lo que es el plan de modernización del transporte, con servicios del tren que han vuelto a provincias donde hacía más de 30 años que no volví, el caso de Mendoza, de San Luis, en Córdoba, en Salta, el tren de pasajeros de Salta a Campo Quijano, con los trenes turísticos, un tren turístico que abrimos hace muy poquito tiempo acá, cerquita, en la localidad de Mercedes, entre la estación de Tomás Joffré, Altamira y Mercedes, en fin, Rodrigo, compartiendo este fin de semana y haciendo que nuestros vecinos puedan disfrutar de este tren museo que, como te decía, fue recuperado. Estos vagones estaban destinados a la chatarra y al principio de nuestra gestión los pudimos poner en valor gracias a la decisión política en su momento del proyecto que le planteamos a Sergio Massa y al ministro Mario Meoni y que nos dieron el total apoyo y que nos dijeron que le metiéramos para adelante. Bueno, y pudimos recuperar este material que, como te digo, estaba destinado a la chatarra con solamente el 8% de lo que costaría una unidad nueva. Y lo pudimos poner nuevamente en las vías, con el trabajo de cada uno de nosotros, con el apoyo también de los trabajadores ferroviarios, de cada uno de los gremios. Realmente una tarea muy linda, muy contento. Y como te decía vos, o como vos me lo marcabas en tu pregunta, de Francisco Álvarez, también compartiendo esta obra que iniciamos hace muy poquito tiempo, que es de, para los vecinos de Álvarez me van a entender, desde el embarcadero a la estación, sobre la calle San Martín, realizando un paseo aerólico, que va a tener lugar para caminar, que va a tener bicisenda, que va a tener un plasión deportivo, abierto el predio ferroviario a la comunidad para seguir embelleciendo y para que nuestros vecinos de Álvarez los puedan seguir disfrutando. Íntimamente el ferrocarril vinculado a la historia del peronismo. Exactamente. Bueno, dentro de esta visita te vas a encontrar con algunos hitos que los mismos guías te van contando. Por ejemplo, la nacionalización de los ferrocarriles argentinos en la época de 1948, en la presidencia del general Perón, y porque realmente creo que fueron los momentos de mayor esplendor del ferrocarril, ¿no? O sea, el ferrocarril argentino en esa etapa llegó a tener más de 47.000 kilómetros de vía, que después, con el tiempo, con la falta de inversión, con una política en los 90 de privatizaciones, hizo que bajáramos a un poquito más de 10.000 kilómetros de vía. Hoy, gracias a Dios, estamos ya en 20.000, en todo este plan de reparación histórica que te decía, pero por supuesto que el ferrocarril tiene mucho que ver con la historia del peronismo, o el peronismo también tiene mucho que ver con la historia ferroviaria. Bueno, me anticipaste ya lo del paseo, que iba a ser la siguiente pregunta. Más allá que, entiendo que no tiene jurisdicción, ¿el embarcadero también está siendo recuperado? El embarcadero no es jurisdicción ferroviaria, exactamente. Es un predio que pasó al Estado municipal, que fue por intermedio de una ordenanza ya también hace varios años. El concejal Sassi, en ese momento, llevaba adelante esa tarea. Sí, el predio ferroviario en sí es de las vías del ferrocarril, el paso a nivel del embarcadero, para las estaciones, donde nosotros tenemos jurisdicción, donde vamos a intervenir lo que te decía, y en esta parte, entre la ruta 7 y las vías, tenemos programado, y ojalá sea una política de Estado y se pueda continuar, que es la creación, la construcción del edificio del Archivo Nacional Ferroviario, que también parece de no creer, pero el Archivo Nacional Ferroviario hoy no tiene edificio propio, funciona en un edificio del Correo Argentino, con lo cual también hemos planificado, con un master plan, la construcción del edificio aquí en Francisco Álvarez, y eso también, o sea, va a prestigiar nuestra localidad, le va a generar fuente de trabajo a la gente de la zona, y va a seguir envejeciendo. Y un movimiento importante. Un movimiento importante, exactamente. ¿Van a ir a General Rodríguez? Vamos a ir a General Rodríguez, el fin de semana que viene no, el otro, no recuerdo en este momento la fecha, pero es dentro de dos fines de semana, ya hablamos con la gente de Cultura. 14.15, calculo, sí. Sí, sí, sí. Hablamos con el Intendente, con Mauro García, con la gente del Museo Ferroviario que está en el predio de la estación, así que también vamos a compartir con los vecinos de General Rodríguez, o sea, este museo itinerante. La semana pasada estuvimos en la localidad de Luján, o sea, que esto por ser un tren de trocha ancha, digamos, todo lo que es la vía del Sarmiento lo venimos visitando. Dos preguntas finales. Una, bueno, se está haciendo una obra muy importante de General Rodríguez, que es la calle Corrientes, el paso a nivel de las latas, digo que también va a generar mucho tránsito, porque es una zona eminentemente industrial, digo, se está avanzando en ese sentido allí. Sí, es una obra que lleva adelante a DIF, la Administración de Infraestructura, que está a cargo de Martín Marinucci, es una obra que fue reclamada en su momento por el gobierno municipal de General Rodríguez, está en pleno funcionamiento, hubo un problema ahí con respecto a un problema técnico de las cañerías de gas que cruzan por el lugar, pero está resuelto, está en obra, y como vos decís, o sea, va a conectar toda la zona del acceso este con la posibilidad de conectar con el parque industrial de General Rodríguez, así que es una obra importante para todo lo que significa la conectividad. ¿Se habla algo de Victoria? El puente de Levenson, el bajo a nivel de Paso del Rey, está en la etapa final para poder inaugurar, yo creo que antes de noviembre va a poder estar inaugurado, y sigue vigente el convenio que debería firmar el municipio con trenes argentinos de operaciones por el puente del bajo a nivel de la calle Victorica, que está en plena etapa de, digamos, técnico y de estudio del proyecto. Porque no es fácil. No es fácil, es una obra muy complicada, aparte... De muchísimo tránsito y también... Hay mucho tránsito, o sea, son obras que en general uno intenta planificarlas para que beneficien y no obstaculicen, por ejemplo, el tema comercial de toda esa zona. Entonces, bueno, todo eso hay que verlo muy bien y consensuarlo con las autoridades municipales. En el corto plazo no va a haber novedades. O sea, seguramente, y es la aspiración de que de acá al fin de esta gestión pueda estar firmado el convenio. Y por último, estuvo la visita de la independencia municipal. Sí, visitó. Más allá de las cuestiones políticas que se vivieron el 13 de agosto, me refiero. Visitó la intendenta municipal, como lo hacemos en cada una de las localidades donde llega el Tren Museo Itinerante, junto con funcionarios del Departamento Ejecutivo, junto con muchos concejales del Bloque del Oficialismo. Y bueno, participamos en esta mañana de esta visita y también de esta carpa del Inca, que es un convenio que tenemos con nosotros y aprovechamos para que esto, en este hermoso predio, podamos participar junto con el municipio.